Felicidad El sol, el viento y la soledad Porque he nacido de ser heredada De la fortuna y de todo amor Porque he nacido de ser heredada De la fortuna y de todo amor Qué triste estoy al no poder estar junto a ti Que pena y dolor sufren mi corazón Al no poder estar más cerca de ti Para cantarte un yarabí Y con mi estilo hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Y eso es para bailar ¡Gózalo! ¡Así, así, así! ¿Te lo dice? ¡Hectare Musical! ¿Qué pena y dolor sufren mi corazón? ¿Qué pena y dolor sufren mi corazón? ¿Qué pena y dolor sufren mi corazón? Tanto poder estar más cerca de ti Para cantarte un yarabí Y con mi estilo hacerte acordar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Que cuando se ama nunca se olvida Y si se olvida no se debe odiar Con sabrosura A ti papito ¡Rico!